Hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Todo bien. Mucho gusto estar en este espacio. Aquí ando invadiendo un poquito, porque hoy es un día súper especial. Ya me vieron de color amarillo. Hoy hay clásico, estimada amiga y amigo, que nos está viendo a esta hora. Y a mi parecer, pues, será un encontronazo en el estadio de mis distinguidos y campeones tígeres. Sí, señor. Miren, miren, yo sé que los rayados están incompletos, que no tienen centro delantero. Funes Mori y Berterame. Todo eso yo lo escucho en la RG y veo a Willy González, bueno, pues, lesionados. Funes, pues, tal vez salga a la banca. Se lo escuché a Willy González. Y el otro jovencito, Ali, pues, se fue expulsado. Entonces, eso lo tienen que aprovechar mis tígeres y ponerse muy felinos en la defensa y tapar a la bomba canales, a Cortizo y a ese recién llegado tecatito. Objetivamente y sin apasionamientos creo que hoy ganan mis tígeres. Sí, hombre, si usted, como yo, es felino, pues, confíe, porque tenemos un gran equipo comandado por mi guiñac y al frente. Y, pues, ya tengo entendido que ya va a estar Córdoba. También se lo escuché a Willy González. Y esa es una gran, gran noticia. Y si no es tígeres, pues, rezele a las ánimas del purgatorio. Porque los tígeres campeones son muy peligrosos. Lo cierto es que esté donde esté usted, viendo y disfrutando del partido, hágalo sanamente. Claro. Se lo digo a esta hora del día, de este maravilloso sábado. Hágalo en paz. Échele carrilla, pues, al compadre, a la comadre, al vecino. Pero que no pase de ahí. Serenos todos. Esto es fútbol. Esto es auténtica alegría. Es diversión y es convivencia. ¿Qué va a hacer usted? ¿Carnita asada? Claro. ¿Discada? Sí. ¿A poco cabrito? Un lechón. Lo que haga. Lo que haga. Ahí le encargamos un taquito, este, bien preparado, bien calientito y con tortillas de harina, como dice el Catrín. Bueno, eso no, no se crea. Pero disfrute. Ese es el principal objetivo. Así que, sabadito rico, sabadito alegre, sabadito de fútbol, hoy hay clásico y hoy ganan mis tígeres. ¡Bravo! Nos vemos el próximo lunes en Teme Diario Mediodía. ¡Adiós!